Soy iluminada Cádiz Mestril, nacida en Santiago de Cuba y me presento aquí para denunciar la manera criminal en que se me está tratando sobre todas las cosas en el Hospital Provincial. Yo soy nieta de un primer teniente que dirigió el encuentro de la gallinita en el cobre, Francisco Cádiz Caballero, por lo que le hice un memoria de un libro de Cristina. Mis abuelos, tíos y madres fueron combatientes. Cañizares casi mata a patadas a mi madre porque la cogió en una máquina traficando armas para la revolución, que existía totalmente entre comunistas y que trabajaban todos hasta el final de su vida en la Coronela, Unidad de la Contrainteligencia de La Habana, a Carlos de Méndez Comiche. Me hice maestra, profesora de Historia, corresponsal de Radio Medicina en Radio Mambí, y trabajé para este gobierno en la Contrainteligencia desde los 18 años. Como un testigo que puedo citar, pueden citar de mi vida, porque aún trabajan en la Contrainteligencia. ¿Se sabe usted los nombres de estos testigos? Mi primera policía se llama Emilio Pérez. Como pueden hacer este trabajo voluntario, ayudé inmensamente y en otras muchas cosas que prefiero callar. Ustedes saben cuál es el servicio de la Contrainteligencia. Le digo todo esto para que sepan que no soy una persona cualquiera, ni que estoy hablando porque está en contra de ningún proceso. Han violado mis derechos. ¿Qué le ha pasado ahí? Yo salgo del país y cuando yo regreso a un síndrome coronario con un pre-infarto, y ahí empieza la pesadilla de maltrato en el hospital. ¿En qué hospital fue esto? Provincial. ¿Hospital Provincial Saturnino? Saturnino. ¿Cuántos meses estuvo allí ingresada? Bueno. ¿El tiempo? La primera vez fueron nueve días en terapia intensiva. ¿La atención con respecto a…? Malicia. Salgo del país y regreso con un pre-infarto al aterrizar. Me recogió un amigo que, por amor, un médico no pudo perjudicar. Me dio el auxilio y me llevó a través. Porque allí me habían dicho que no tenía nada. Y lo que me querían poner en donde hace falta. Y ya me había dado anteriormente. Yo sabía lo que tenía. Un síndrome coronario agudo es un pre-infarto. Que cuando te acoplan, está al borde de la muerte. Y estuve acoplada nueve días. Y yo recuerdo día a día, nada más en el pase de cita, que decían, valorada de G, valorada de G. Yo sé lo que es eso. ¿Qué significa valorada de G? Valorada de grave. De grave. Cuando yo llego al hospital, había un doctor, que es residente de cardiología, se llama Carlos. Que fue el que me dijo que no tenía nada. Yo subo a la dirección porque conocía al director de G y me la desplomé. Cuando yo me quejo, el jefe de servicio de cardiología, el doctor Olivera, me estuvo maltratando de primero hasta el último día. Cuando lo que yo tenía, me podía haber matado el estrés. No se me podía pasar el dolor porque no podía sufrir tantas mortificaciones. Paso a terapia intermedia. En terapia intermedia yo estaba diciendo ya, te sientan dos días y después te pasas. Aún con un poquito de dolor, fui soportando. A ver qué tiempo podía soportarte sin estar encamada. Porque todos los días estuve acoplada solo la nitroglicerina. Para poder aguantar el dolor. Cuando paso a terapia intermedia, yo sé, le estoy diciendo que me está poniendo furosemida. Y que eso me descompensa el potasio. Y que me estoy desmayando. Me llaman la guardia y me mandan urgente suelos. El mismo médico amigo, que lo llamé por el celular. Le habla con ella y me mandan urgente suelos de potasio porque eso me puede llevar a la muerte. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe lo que hizo la doctora? Se acostó a dormir y me mandó a poner un diacepam. Y la enfermera también. Y yo estuve con aquel dolor. Ay, el más terrible de la vida. Hasta las seis y media de la mañana. El suelo me mandó a poner con una luz insoportable, esa gorda así. Gorda así, que no se usa en el mundo. Se me había zafado. Y la sangre y el suelo llegaban al piso. Y por la mañana me dijo, ¿Qué era que yo me había orinado? Me metí al baño con una enfermera que me ayudó en la silla y rueda y de ahí había mi médico. El mismo de siempre, que no lo voy a mencionar. Me llevó para su sala, con criterio de terapia. Y tuvo que hacer matar sus clavias. Ponerme paño verde y entré a la enfermera. Con guantes que yo ya traje de Miami, porque no había ningún guante en el hospital. Si no se lo iba a decir, él me hace eso con sus manos. Allí pasé días sin cepillarme, sin bañarme. Porque el médico no me podía ir a bañar. Te dicen que no es existente. Las enfermeras no dan más. Algunas son inhumanas. Pero otras es que no dan más. Porque se la llevan para afuera y le ponen el trabajo doble. Y no te pueden cumplir. Y lo que te toca a las 4 de la tarde, te lo ponen a las 4 de la mañana. Y cuando tú protestas, se incomodan. La terapia intensiva estaba acoplada y había un cubículo dividido por cristales de hombres y mujeres. Había un enfermero, lo voy a aceptar por cobarde, porque no me defendió, Iván. Era mi enfermero de cabecera. El que me tenía que bañar y todo. La muchacha de enfrente, él tenía que estar asesorando porque estaba en el aire. Tiene unos 20 y pico de años. Pero nadie me quiso revelar su nombre. Se pasaba todo el día dejando a los pacientes solos para ir para donde estaba vivando. Y le digo, el señor, ahora que empiezo a mejorar mi asma. Porque yo soy asmática, con bronquistasia y tengo una enfermedad pulmonar constructiva crónica. Tienes un perfume muy fuerte, aléjate un poquito. ¿Sabes qué hizo? Trajo el pongo y lo vació al lado de mí. Y volví a la gravedad. Me tuvieron que volver a acoplar. A los suelos que ya me habían quitado. ¿Usted sabe qué me pasó? Me dieron el alta, con criterio de grave. Y yo estaba en terapia intermedia. Yo me pasé la noche entera, con la presión alta, pero yo tengo mi equipo. 160 con 110. Y con el dolor ingenioso. La noche entera llamando al cardero del doctor Roldán, que estaba de guardia. Y yo me fui a ver. Y yo tuve que apagar un carro, porque tengo un buen amigo donde hice mi servicio social. El doctor Berro. Cardiólogo en Manzanillo. Cuando llegué a Manzanillo, cinco días de la pinta intensiva. Mira lo que es este país. No te puedes quejar porque te matan más. Y cuando llegas a un hospital sola, en vez de lástima, da asco. Aquí no hay valores. Aquí no hay valores. No hay sentimiento. No sé qué ha surgido con esta generación. Están en terapia intensiva, vienen a la ministerial de La Habana. No tenían ni un efismo que sirviera, ni una nitroglicerina. Y yo prestando el mío para que los viejos no se murieran. Y la nitroglicerina me la tuvo que traer la mamá del abogado. La suena del abogado. ¿Cómo se llama? Del Cristo. Y cuando se van, les digo, señor. La ministerial no es para que ustedes le planteen el problema. Y le ayuden y le resuelvan. Dice, ay mía. Si nosotros no debemos hacer nada más, nunca trabajamos, nos desaparecen. Yo me quedé horrorizada. Porque yo crecí con una mentalidad que el comunismo era como el cristianismo. Todo para todo. ¿Por qué es esto? Tengo todos los papeles de mi médico de allá, de mi médico de aquí. Aquí tengo todos los síndromes coronarios que me han dado. Siete veces de terapia intensiva. Y cada día con los maltratados. Yo primeramente me había quejado al policlínico. Que hacía tres meses que no había clínico en mi consultorio. Que no era modelo para la dieta y yo se menos tenía leche. Yo soy diabética. Y se ensañaron. Jamás he tenido una visita de terreno. Jamás. No conozco a mi médico, ni la doctora, ni la enfermera. Cuando me quedé en el municipio, fueron como en pandilla. Fue la doctora de la consulta y me maltrató como le dio la gana. Yo estaba con oxígeno. Y ella quería que yo le respirara y le respirara por los murmullos. Y yo le decía, si te respiro muy seguido me voy a fumar. Te pongo con oxígeno. Y ya me sentí mal. Yo tenía una hernia de una vieja operación. Y cuando me fue a palparme, casi me la triangula. Me puse llena de roncha, roja, vomité. Y lo que me hicieron con la penicilina, casi me revienta. Puede verme, mire. Ayúdeme, venga acá. Te lo tengo que mostrar. Usted tiene que ver. ¿Se ven? Sí. Mire, mire todo. Vas a un doctorado. Mire todo, mire todo. Todo estoy igual. Mire para acá. No me da pena. Mire, mire mis piernas. Me salen herpes. Porque la prensona da herpes. Ni una cremita. Aquí están aquellos herpes que son terribles. Todavía los tengo. Yo fui a seguridad social. Yo mandé a buscar seguridad social en el hospital. Porque me pasaba... Era las 7 de la noche y no me había cepillado. No me había seado. Y me dijeron que no había asistente en la sala. Vuelvo y lo repito. Es un abuso con las enfermeras. No dan abasto. Y eso es política del gobierno. Pero son pendejas. Lo aguanten y maltratan a uno. Estas son reacciones del medicamento que le hizo... Que no podía ponerse. Exacto. Yo soy alérgica a la penicilina. Y mi historia lo dice de este tamaño. Y lo estuve diciendo desde que llegué. ¿Y no lo tuvieron en cuenta esto? No, me lo negaron. Pero yo sentí el olorcito. Porque yo allí he estado toda mi vida. Y me pongo mis... Yo me pongo mi troca y me paso mis inyecciones sola en la casa. Porque llegar allí es temblar. ¿Y cuáles son las carencias que hoy presenta esta instalación hospitalaria? De todo tipo. Un día nos dieron unos chicharos que eran balines. Con arroz solo dos cucharadas. Y llamé abajo a la dietista con mi celular. Y le dije. Puede que no tenga sabor. Puede que no tenga especies. Pero no tiene favor para ablandarlo. De todo esto que usted hoy está soportando, sufriendo. ¿Quién es el mayor responsable? El gobierno cubano. Por su política descarada. De mandar a la gente afuera. Pero la gente se va no tanto porque es malo. Porque el desespero económico va a seguirse. Entonces ellos están de mal genio aquí donde lo están maltratando. Un día me lleva a decir uno. Si no me voy a seguir atendiendo. Porque no tengo error en su casa. ¿Quién paga? No tengo miedo a que me maten mañana. Yo sé. Ni ahora no sé quién más se va a atrever a atenderme. Si ustedes tuvieran un médico o alguien que me atendiera en la casa. Mi familia me manda mi dinero. Y yo le puedo pagar. Y quedaría entre ellos. Tengo miedo a los hospitales de Cuba. Tengo miedo a los hospitales de Cuba.